Héctor, gracias. Hoy se conoció una delicada denuncia de abuso sexual que involucra a un sacerdote que oficia y tiene su domicilio en la conocida iglesia del 20 de julio en Bogotá, Juan Carlos Mateus. ¿De quién se trata? Mónica, buenas tardes. Se trata precisamente del padre Eliezer Salesman, quien oficia, como ustedes señalan, aquí, en la iglesia del Divino Niño, en el 20 de julio, en el sur de la capital, en el sur de Bogotá. El padre ha sido acusado de abuso sexual, intentamos buscarlo y esto fue lo que encontramos precisamente en este sector de la ciudad. La denuncia señala al padre Gustavo García, también conocido como Eliezer Salesman, quien hoy cuenta con 89 años y la hace, Mario, a quien llamaremos así, para proteger su identidad. Según él, a los 7 años, cuando era monaguillo, abusó de él por unos 10 años. Los abusos inician cuando él empieza a acariciarnos, hubiese varios niños o pocos, siempre acariciaba a los niños, siempre les ponía su mano en el cuello, en las orejas, luego en el pecho, luego por la espalda y si se podía iba bajando hasta tocarnos el miembro. Incluso Mario visitó al padre Salesman y grabó un video en el que el religioso admite el abuso. Intentamos hablar con el sacerdote Salesman, pero no fue posible. Dame un favor, el padre Eliezer Salesman. El padre en este momento no está recibiendo a las personas. Consultamos con las personas que visitan la iglesia y que dicen conocer al padre sobre el denunciado abuso. Pero como ahorita todo eso está con todos los sacerdotes, el demonio está tan suelto. Ya sin poder uno decir una palabra porque uno no puede juzgar a nadie. Mario, el presunto abusado que hoy tiene más de 40 años, indicó que le dieron dos cheques por su silencio, frente a los abusos del padre Gustavo García, también conocido como Eliezer Salesman. Hay sin duda sorpresa entre los feligreses, entre los visitantes aquí a la iglesia del Divino Niño en el 20 de julio en Bogotá. Señalar que el padre Eliezer Salesman tiene varias publicaciones que son precisamente vendidas aquí en la librería de la iglesia. Entre ellas, 70 preguntas acerca de la Biblia. Información en el sur de Bogotá con Juan Carlos Mateus en Noticias Caracol.